¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, un nuevo video para Alta Gama. Quiero darle la bienvenida formalmente a la marca Realme, que me está ahora proporcionando algunos equipos para poder hacer muestras aquí en mi canal en Alta Gama. Muchas gracias realmente por el apoyo y hoy les presento el Realme 9i. Este es un teléfono de gama media con tecnología 4G. La verdad que el precio que tiene actualmente en el mercado es de 900 soles, hasta 1200 soles creo que lo he visto en su versión de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. A ver, en este caso yo voy a probar esa misma versión. 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, tiene un procesador Snapdragon 680, carga rápida de 33W, eso me parece que está bien. Triple cámara de 50 megapíxeles, con dos sensores complementarios, profundidad y macro de 2 megapíxeles, 5000 mAh en lo que es batería. Android 11, si es que no me equivoco, posiblemente se actualice hasta el 12 y el 13. Y la verdad que no me parece nada mala, para el precio me parece que vamos a tener un teléfono regular que vamos a probar en el canal. Entonces, esto lo voy a dejar aquí como solamente referencia Realme o Realme. A ver, dice, let's embrace a new journey. Vamos a emprender un nuevo camino, un nuevo rumbo o algo así. Hey, welcome to, bueno, bienvenido a la familia Realme. Ahí está, entonces es la presentación que tiene este teléfono, que si te das cuenta viene con una funda, eso está bien, es una funda de silicona. Viene también lo que es la llavecita, esto es la llave para la bandeja. En este caso va a poder aceptar el teléfono. Dos tarjetas nano SIM y una micro SD de hasta 512 GB con tecnología UFS 2.2, significa que si acepta micro SD. Uy, miren, el teléfono tiene un color muy bonito, hay dos presentaciones, este color que parece azulito y uno de color negro. Wow, miren eso, está realmente bonito, no, wow, miren. Bueno, esto es plástico, poliuretano posiblemente, pero lo bueno es que no mancha las huellas. Ajá, es totalmente, no es brilloso, es mate, eso está bonito, miren, la familia de Realme. Y aquí tenemos los sensores, un sensor principal de 50 megapíxeles, ya te he dicho que también, ahí está. Tenemos una macro y una profundidad con un LED, bonito, bonito, la verdad que estéticamente se ve bien el teléfono. Tiene 6.6 pulgadas, tiene también lo que es carga rápida, ya te he dicho 33 watts. Ah, miren, tenemos jack 3.5 para los audífonos, un altavoz y creo que en la parte superior tiene dos. Ah, sí, tiene sonido estéreo, eso está bien, ah, sonido estéreo en la parte superior, en la parte baja. Botones para subir y bajar el volumen y aquí está la bandeja. Vamos a ver la herramienta de extracción, aquí está, vamos a sacarlo, sí, quiero mostrarte en realidad todos los aspectos. Sin miedo al éxito, le quitamos y sí, tiene dos tarjetas nanoSync y una microSD, perfecto, ya sabes cómo quitarlo. Introduces la llave y todo eso. Lector de huella lateral, vamos a ir prendiendo, y también es el botón de encendido, ¿no? Ahora, tiene cámara frontal para tus selfies, una cámara que sí, me parece que no está nada mal. 16 megapíxeles, no es la cámara del año, pero me parece que está bien para un teléfono de gama media. Realme. Ahora, si tú te das cuenta y eres observador, tiene una pequeña mica. Esta mica no es Gorilla Glass, es Dragon Tail Pro Glass, es la competencia, digamos, de Gorilla Glass. Te va a permitir una resistencia mayor a lo que son arañones, golpes. Esta pantalla también tiene tecnología Full HD Plus, es IPS LCD. Y tiene 90 Hz adaptativa, eso está bien, porque quiere decir que va a ahorrar un poquito de batería al momento de utilizar el smartphone. ¿Qué más viene en la cajita? Tenemos cargador, chicos. Sí, tenemos cargador, eso está bien, eso está muy bueno. Cargador original de Realme, 33 watts. Y su cablecito, bueno, su cablecito básico. Un cable tipo C por un lado y tipo A por el otro, para la carga de 33 watts. Perfecto, no tenemos nada más. Esto está bueno. Está ahí. Ahora, tú puedes configurarlo, obviamente, al idioma que quieras. Español, México. Le ponemos siguiente, más o menos una pequeña configuración. Aquí le voy a poner Perú, porque yo soy de Perú. Ponemos aquí y ponemos siguiente. Siguiente, he leído todo. Siguiente, aquí también siguiente, bla, bla, bla. Y vamos a configurarlo. Déjame configurarlo un rato, para poder mostrarte un poquito más sobre el Realme 9i. Bueno, chicos, entonces, como podrán notar, ya está totalmente configurado el Realme 9i. La verdad que es un teléfono que se ve bastante bien. Tiene reconocimiento facial y lector de huella. Si tú, de repente, estás acostumbrado a que el teléfono se prenda automáticamente y cuando pones tu rostro delante, yo creo que te va a ir bastante bien. Tiene también la capa de personalización Realme UI 2.0. Eso también me olvidé mencionarlo. Y además tiene una tecnología especial. ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento con videojuegos. Eso ya lo hemos visto en realidad en otros teléfonos. En este caso, vas a poder aumentar hasta 5 GB de memoria RAM a través del almacenamiento. ¿Eso para qué? Para potenciar el rendimiento con juegos. En realidad, me parece que en líneas generales podemos decir que es un teléfono bastante atractivo. Porque el precio no está muy caro. Lo he visto hasta en 900, 850 soles. Y es un Snapdragon 680. Claro, ya sabemos que no es el más avanzado. Pero posiblemente te pueda rendir para videojuegos como el Free Fire, Call of Duty. No creo que el Fortnite en nivel competitivo, pero igual lo vamos a poner a prueba. Lo que sí, tiene todos los servicios de Google. No hay ningún problema. Incluso viene con algunas aplicaciones. Miren, ahí está por el Pug. Tenemos aquí la Play Store, el LinkedIn, el Kawaii. Bueno, le vamos a instalar obviamente el TikTok y todas las herramientas. Sonido estéreo. Carga rápida de 33 watts. Hubiera sido mejor un poquito más. Las cámaras también. La verdad que el módulo de cámaras se ve bastante atractivo. 50 megapíxeles. Lo que sí, lamentablemente, no tiene un gran angular. Solamente tiene macro y profundidad. Vamos a probar un poquito la interfaz de las cámaras. Simplemente eso. Y chicos, estamos de estreno. Les voy a presentar a Boquitas. ¿Qué cosas Boquitas? Es mi pequeña plantita mascota. Miren qué linda es. Ahí está. Si pueden verlo. Y voy a utilizarla para poder tomar fotografías. Vamos a dejarla aquí a Boquitas. Y voy a enseñarles ahí la perspectiva de la cámara. No tenemos gran angular, así que no va a retroceder. Lo que sí podemos es hacer un zoom brutal. En este caso, hasta 10x. ¿Sí? Ahí está, miren. Esa es la perspectiva que te va a dar. Y ahí estamos abriendo ahí a Boquitas. Qué linda, ¿no? Miren. Ah, se ve bien. Bueno, tenemos retrato. Podemos ahí, ya sabe, desenfocar el fondo. Es un lente de 2 megapíxeles. No podemos pedirle mucho tampoco. En el tema de video, miren qué tal se ve. Ah, se ve bien. Característica es que 1080 píxeles. Vas a poder grabar en 1080, supongo que a 60 fotogramas por segundo. Por lo que veo hay 2080. Tiene modo noche, ¿sí? Para también lo que es fotografías. Vamos a ir a la opción más. Tenemos cámara lenta. Foto por intervalo. Experto. Extra HD. Pano. Bueno, panorámica. Escaneo de texto. Y ultra macro. Vamos a utilizar el ultra macro. A ver qué tal se ve a Boquitas en el ultra macro. Uy, wow. Miren eso. Ah. Se ve bien, ¿ah? Se ve bien, miren. Realmente me encanta esta mascotita. Esta planta mascota que la que he comprado. La verdad que no me arrepiento. Ah, y la cámara frontal. Bueno, es de 16 megapíxeles. Ahí aparezco yo. Ahí está. Un poquito de mí. Hola, ¿cómo están? Perfecto, chicos. Entonces, es 16 megapíxeles. ¿Qué les parece la cámara de el Realme 9i? No me parece que está nada mal. En realidad me parece que es un teléfono bastante interesante para el precio que está manejando actualmente en el mercado. La pantalla es de 90 Hz. Es 6.6 pulgadas con una proporción 20 novenos. Es bastante grande para disfrutar de contenido multimedia. Si tú, por ejemplo, quieres reproducir un video. Vamos a probarlo, por ejemplo, aquí con un videíto. Ah, miren, por ejemplo, aquí hay un video de coleccionista Minos. ¿Sabe? Así que posiblemente tenemos esta pantalla. ¿Sí? Lo que sí, el sonido sale por este lado y por el lado superior. Ahí está. Este, por ejemplo, es de un en vivo que hemos hecho. Ah, guau, había ruido ambiental. No me había dado cuenta de eso. PDF de la Euro 2020. Entonces, ahí está la perspectiva de la pantalla. Una pantalla con una resolución Full HD Plus. Entonces, chicos, bien, por ese lado, otros detalles adicionales de este smartphone de Realme. Sí, tiene conexión OTG, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, 5000 mAh en lo que es la batería con 33 watts de carga. No está mal. Y además, expandible 5 GB a través de lo que es esta tecnología especial. ¿Dónde lo vamos a ver? Vamos a ir aquí a lo que es configuración. A ver, Realme Lab o Realme... A ver, acerca el teléfono. ¿Puede ser? Sí, aquí está. Si te das cuenta, 6 GB. Ah, más 2, nada más. Ah, bueno, 2 GB nada más. Pensé que era 5. Bueno, ah, no, sí, hasta 5, miren. Hasta 5 GB puedes aumentarle. Pero, ojo, estos 5 GB se utilizan del almacenamiento. Almacenamiento que en este caso solamente es de 128 GB. Date cuenta que hemos recién prendido el teléfono y ya está utilizado unos 20 GB aproximadamente. Snapdragon 680, 6 GB de RAM, hasta 11 GB puede ser. Android 11 y este es el Realme 9e, modelo RMX 3491. Espero que te haya gustado esta primera impresión del teléfono. La verdad que no se ve nada mal. La pantalla se ve aprovechada, solamente el barbijo es un poquito grande. Y lo bueno es que tiene esta protección especial, que si bien es cierto, no es Gorilla Glass, también me parece que está bastante buena, ¿no? O sea, miren, la verdad que el teléfono se ve bonito, se ve bastante aceptable. Vamos a hacerle prueba de rendimiento en estos días. Videojuegos, Fortnite, Free Fire, Call of Duty, Genshin Impact, de todo, para ver qué tan bien rinde con esos videojuegos. Comenta en la parte baja, suscríbete a mi canal si no estás suscrito y revisa mi página web, AltagamaP.com, donde voy a compartir más información sobre este tipo de dispositivos que ya han llegado al mercado peruano. Gracias por todo y nos vemos. Chau.